¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente hay cero de ping y quiero jugar este año a cero de ping y el año que viene porque quiero tomármelo muy en serio el tema del competitivo y a ver qué surge, ¿no? A ver qué sale. Nunca lo había dicho por aquí, pero eso. Estoy mudando ahora mismo, por eso no estoy activo en Twitch, no estoy activo subiendo vídeos, estoy literalmente vagueando. Porque lo estoy preparando todo, o sea, bueno, esta cámara que veis la voy a poner de webcam y bueno, el setup de la casa vais a ver que es increíble. Voy a estar en Frankfurt un tiempo, una temporada larga, porque me he mudado aquí por el tema del internet, porque va bastante mejor que allí en España, porque el servidor es de aquí. Y nada, pues a ver qué tal sale. Voy a estar haciendo directos en Twitch cuando vuelva un montonazo. Espero volver el lunes de la semana que viene o el martes. No sé cuándo voy a poder tener ya el piso y tener todo instalado, mi setup, todo. Pero subiré un vídeo enseñándolos el setup y diciendo mi día de vuelta y todo rollo, así que estad atentos. Dicho esto, voy a enseñar un poco el viaje. Empezamos con, con, yendo por el coche, que todavía había nieve en Madrid. Bueno, vais a ir viendo. Bueno, amigos, como veis, mira eso. El hielo. Como veis, ya estoy en Madrid, voy a ir a ver el coche ahora mismo y luego voy a empezar ahí a Alemania. Son 26 horas, me quiero morir, pero vaya, yo creo que, yo creo que puedo, ¿verdad, mamá? Sí, puede, sí, puede. Hombre. Voy a enseñaros a mi niño antes de irme a Barcelona, ¿what the fuck? Antes de irme a Alemania. Decidí hacerle unas cositas a mi coche y ahora os lo voy a enseñar. Está, está aquí mi bebé. Bueno, amigos, os voy a enseñar el coche a ver si os gusta. La verdad es que es una, es un vinilo que al sol, y que ahora no hace una mierda al sol, o sea, literalmente está nublado. Al sol es, es espectacular. Ya subiré alguna foto de Instagram o lo que sea cuando suba este vídeo, que seguramente cuando lo suba sea el lunes. Y ya habrá vivido sol, no sé, bueno, veréis el Instagram, a ver si subió cualquier cosa. Y pues nada, lo voy a enseñar, chaval, mirad. Pero eso ya lo había dicho, chaval, en plan, sol y todo el rollo, pero mira, acércate. Yo ya lo había visto, obviamente, por eso es mi reacción de como... Pero yo ya lo había visto y me encanta, brother. Y bueno, pues ahí empezó mi viaje de 48 horas metido en un coche, dormido veces en el coche porque os explico. Literalmente yo, bueno, os voy a poner clips luego del viaje de cuando bajaba y grababa algo. Pero antes de enseñaros eso, bro, literalmente, dormido veces en el coche porque me intentaba dormir en un área de servicio, no me conseguía dormir y tiraba una hora más adelante. Me intentaba dormir luego, no podía, intentaba otra hora más adelante. Y así con la tontería me ahorré como 6 horas, intentaba dormir, no me podía dormir, por eso no me alquilaba un hotel. Porque era como obligarme a dormir cuando realmente podría seguir y no será un viaje muy largo. Lo planteé así y realmente he llegado. Estoy sano y salvo. Y bueno, dejo un poco los clips y también enseñando el coche porque, claro, de noche se ve distinto y yo estaba como... Bueno, pues chavales, ya estoy aquí, bueno, estoy echándole gasolina ahí, un poquito. Voy a echarle gasolina. Acabo de salir de Madrid hace un ratillo. Tengo muchísimo frío, son las 5 de la tarde. Salía a las 4 de Madrid, así que a ver cuánto tardo. Mira, por aquí todavía está todo. Está todo nevadísimo y con una aníola increíble, pero bueno. Voy a terminar de echar gasolina y sigo tal. No voy a hacer muchas paradas y las voy a grabar todas porque si no, pues me voy a morir. Pero mirad, a ver qué bonito se ve. Es impresionante, a ver si... ¿Aquí se ha terminado? Sí. Ah, no, lo voy a decir un poquito. Pero nada, básicamente eso, deciros que nada, ya ha salido y todo va bien, así que ya está. Os quiero. ¿Qué dices, abuela? Que yo voy diciendo que Dios la acompañe, que Dios la acompañe, y tú mirad lo que dices. Ay, 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 es verdad que me da que vengo hablando con mis abuelos, que es que... Digo, ay, mis hijos, me cago en Dios, y dice, yo vengo diciendo no sé qué, no sé cuánto, y tú te cago en Dios. Madre mía, mirad qué bonito, chavales. Mirad qué, qué, qué precioso que es mi niño. A ver, voy a mear, no me molestéis, por favor. Bueno, pues nada, primera meada, increíble. No sé cuántas veces voy a paramear, pero entre mil y un millón. Pero bueno, llevo dos horitas de viaje, y mirad, quería que vierais el coche un poco... Bueno, está un poco lleno en la mierda. Y mirad, es una... O sea, es una puta pasada. Vamos a dar una vueltecita aquí para que lo veáis. He pintado también las pinzas, bueno, yo no, pero ya me entendéis. Y no sé, es increíble también el detallito este del 5.0, pintado también. Espero que a vosotros guste, a mí literalmente me flipa. Y pues nada, vamos a seguir con el viaje. ¡Abuela, ya estoy! Venga, por la leche, para me ha hecho grande. La me ha hecho increíble. Bueno, chavales, cuatro horas llevo de viaje. Acabo de parar ahora para cagar, la verdad. Y mirad cómo se ve el coche de noche. Bueno, el coche literalmente ya está lleno de mierda, porque claro, mirad cómo está. O sea, está más lleno de mierda aún. O sea, pobrecito mío, lo voy a tener que lavar conforme llegue a Alemania. Cuatro horas, ya han pasado bastante rapidito. Y me quedan 16. La verdad es que vaya huevos. Bueno, chavales, ya estoy en Francia. Dios mío, no sé cuánto llevo conduciendo, la verdad. Y ya me suda un poco la polla. Pero ya estoy en Francia, voy a mirar por aquí, porque me estoy mirando desde que era un niño chico. Pero bueno, todo bien, la verdad. Conducir de la noche es una puta mierda, pero todavía estoy despierto y tranquilo. Para poder seguir, seguiré, no sé cuánto, un par de horas y tal. Y luego ya, pues, pues nada, dormiré en el coche, en cualquier área del servicio, cualquier cosa. Pero nada, estoy literalmente loco. Mirad mi coche allí. ¡Amigo! Bueno, llevo como desde las 4 de la tarde conduciendo. Son las... Mirad, lo voy a enseñar. Son las 2 y media de la noche, llevo desde las 4 conduciendo. Y bueno, tengo unos pelos de mierda, estoy reventado, etc, etc, etc. Pero bueno, no me he puesto alarma, la verdad, me levantaré cuando me levante. He avanzado y he llegado hasta donde he podido. Tengo aquí mi manta y pues nada, voy a dormir aquí en el coche porque sinceramente podría haber alquilado un hotel o algo. Pero como quería avanzar lo máximo posible, pues no he pillado nada, así que nada. Me voy a dormir y no sé, mañana terminaré mi viaje. Me quedan 12 horas todavía y no sé, no tengo la mente que era... No sé pensar. Bueno, pues chavales, ya es de día. Me quedan a 12 horitas, 1300 kilómetros. Me quedan... Ah, bueno, me acabo de levantar, ¿vale? Tengo una cara de mierda porque me acabo de levantar. Me quedan 12 horas, 1300 kilómetros, llevo de las 9 conduciendo, son ya las... Pues que no sé, a 10, llevo una hora más también conduciendo. Y pues nada, estoy reventado, estoy súper dormido, sueño, he dormido aquí, en el coche, aquí con la... Bueno, no, creo que no se va a ver, pero tengo aquí un cojín, creo que se va un poco. Y nada, estoy reventado, pero bueno, me duele sobre todo esta parte de brazos, pero nada, voy a seguir y pues nada, estoy muerto. Uy, mirad, chavales, las gotillas, bro. Las gotillas que... Que guapa. Me van a quedar las fotos que voy a hacer después. Bueno, estoy ya en París, sí, la ciudad de... del amor puede ser, ¿no? No tengo ni puta idea. Y... pues bueno, tengo más hambre que mis cojones, son las dos, perdón, las tres. Y pues nada, mirad, es que es... Es precioso. Y no, lo he cerrado, espérate. Ahí, lo cierro. Y pues nada, la parada técnica número 248, me quedan 8 horas. Y nada más, os quiero un montón, gente. Bueno, chavales, mirad dónde voy a jugar la Dreamhack. Estoy aquí en casa de mi colega Rodri y en una mesa de cristal y en una silla... Bueno, en esto, en un sillón. Qué locura. Qué puta locura. Y ya está, brothers. Hasta... Ese ha sido mi viaje. No grabé mucho, la verdad, porque este era un vídeo más para deciros de que voy a volver a Twitch, me estoy mudando. Relajaos, que estoy vivo, estoy bien, todo está bien, pero que estoy cambiando, me estoy mudando, me estoy cambiando cositas, el setup y todo el rollo. Que hay muchas cosas que comprar. Hay que poner internet y todo el rollo en el piso nuevo. Así que relax. Y sé que mucha gente ya sabe quiénes son, con quiénes voy a vivir, pero si queréis saber más cositas y, no sé, de mi día a día, sabéis que tenéis mi Instagram y mi Twitter en la descripción. Y nada más, amigos, quiero un montón. Y próximamente os subo el setup. Os subo, eh, os subo, os subo, os subo.